Hablando de amor, hablando de amor No, Belgrano, Belgrano, Belgrano Ahí está, ahí está Ay, qué lindo Mirá qué lindo que está ¿Cómo anda Rey Leo? ¿Cómo anda Rey? Enamorado ¿Qué a mí? Enamorado ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo le va? Milado Qué lindo que está Le vi a la reina cuando canta Yo quiero agradecer Todo lo que me has dado Oiga Le estamos comiendo la... La... Hace rato que te la cojo Yo no sé si usted la cojo No, 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 no El papelito terrido Si, si no se ruido se la come con el papelito terrido Sí ¿Les gusta? Ay, qué lindo Aparte qué luquete A ver, muestra esas manos Oiga ¿Cómo está Esos manitos Oiga Perdón Los anteojos ¿Se los regalaron? Me los regalaron ¿Qué puedo decir algo? Majo me regaló esto Mi amiga Majo La pulsera Los anteojos Esa es la anteojo que la tiene usted Y Belé Francis No, no Oiga Oiga, está lindo Sí, está lindo Gracias, mi cielo Bueno, estéticamente está bien Sí Es que yo no salgo producido a la calle Si no salgo producido Yo ni te salgo a la vereda, nene ¿Quién le acomodó el disgusto? Marcelo del cielo Marcelo del cielo Marcelo del cielo Que es mi coafer Qué lindo que le acomodó la mediana Era ese Sí Rey, ¿de quién está enamorado usted? Es una mediana No, de quién sigo Que no es lo mismo que estar ¿De quién seguís enamorado? Seguir no es un verbo igual a estar Escúntame, tiene un pedazo de baño y placa Se comió la... No sé quién me come Creo que es un pedazo de galletita Creo que es No, es un estraz Ah, es un estraz Sí, es un estraz Qué lindo Es un estraz Soy lindo, va acá ¿Sabes que lo que me gusta, Rey? ¿Qué, mi amor? Me gusta, usted me gusta Ah, me gusta, te gusta Bueno, te digo que ahora los hombres vienen Chicas, tengan cuidado, eh Estamos quedando solas No, no Mirá, Doc, yo te digo algo Le digo sobre todo a las mujeres Que nos están escuchando Que están viendo el show de la mañana Que tengan cuidado Que tengan cuidado con los hombres Que tienen al lado, eh Sí ¿Pero en qué sentido? ¿Qué pasa? Sí, porque ahora hay mucha sensibilidad en el hombre, sí Viste que empiezan con la cremita Empiezan con las pulseras sexuales Conozco un abogado que usa muchas pulseras ¿Epa? Sí, un hombre casado Pero no, ese es más bien jipi Usta collares Un hombre de 50 años Y viste esa cosa y todo lo demás Claro Pero ahora usan mucho la crema No sé si ustedes ven Que la crema Y se cuidan más Se cuidan más ¿Pero es peligroso que se cuide? Sí, porque primero dicen, bueno Primero la disfrazan Dicen, son metrosexuales ¿Cuál es el límite? Ahí está, ¿viste? Acá está la vainilla Y de pasar a comérsela Está, mirá, ¿qué te digo? Medio metro como mucho La medialera, ¿no? ¿Entiendes? Dura Porque los hombres sí empiezan Primero dicen, son metrosexuales Sí Y después, viste, vos Prestále atención Vos tenés que decirle al hombre, chica ¿Cómo me doy cuenta, digamos, que pasó el límite? Te da, mirá, vos fíjate Si le gusta mucho la música clásica Sí Si a la madre de él la ama profundamente Sí, todos Y si de todo hace una lámpara Es gay Si de todo hace una lámpara ¿Cómo si de todo hace una lámpara? ¿Cómo si de todo es gay? Es que ahí tienen habilidad Te agarran una Un jugo bajo Una cajita Y le hacen una lámpara Si agarran un celular viejo Viste, le trae una lámpara Sí, es cierto, es cierto Tenés razón ¿Qué es la lámpara? Tengo lámpara Las he tirado La etapa lámpara ya la pasa Sí, hace mucho Así de todo una lámpara La etapa inicial Sí, así se empieza ¿Cómo si ahora? Y hay una que no falla ¿Cuál es rey? Sí Se lo voy a decir porque los voy a avivar Pero esto es para las chicas Las casadas, las que tienen pareja ¿No es cierto? Claro Por ejemplo, él está haciendo un asado Él está haciendo un asado Está pensando, qué sé Cualquier cosa Y vos de atrás se le parás Y le decís Gordo, decís Cereza Cereza Si él no está preparado Le va a salir Le va a patinar la S ¿Viste? Dice Cereza ¡Epa! ¡Ah, qué buen dato! A ver, a ver, espere, espere Yo estoy haciendo el asado acá Sí, yo soy tu mujer Dale ¡Ah! Yo soy tu mujer Yo estoy de espalda Dale Ahí está Yo estoy haciendo el asado Ahí está ¿Cómo te digo? Gordi, cabrón Turqui ¿Ah? Turqui Ah, yo te digo Nosotros nos decimos turqui en la intimidad No, para, para, para No, no, no No, para Vos está haciendo el asado Sí Acá con el asado Acá Yo vengo con los pimientos y las cebollas para que vos me haces No, 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 no No, no, no ¿Ves? Dale, otra vez ¿Ves? Sí Yo te digo con la fuente ¿Cómo me vas a decir? ¿Para cómo me vas a decir? Turqui Turqui Quedamos en Turqui ¿Qué Turqui? Turqui Yo dejo acá la fuente, ¿no es cierto? Sí, sí Tú eres para mí ¡Epa! ¡Ay! Dios Turqui Turqui ¿Qué te pasa? Decís cereza ¿Cereza? No, este no es No Dijo Sí ¿Le patino o le patino? No, dije Muy bien Dijo Cereza Sí Dale de nuevo, dale de nuevo ¿Cómo te...? A ver, decime de nuevo No, no, agarres tanto No, no, agarres tanto ¿Le gustó la carne? Vengo con la ensalada Pocame la espalda Sí, sí Venga, gracias No, sí Falta mucho para el asado, Turqui Dale No, ya Pero para no Ando a preparar la ensalada Dale ¿Qué trato es ese? No me traté así 15 años casado ya, ¿no? Dale, dale Ya estaba aburrido Ponele oliva, ¿eh? Sí Dale, ponle Turqui, ¿de así cereza? Cereza Cereza La preparó porque estudió Porque ya está alertado Ya sabe, está alertado Está alertado Ahora de nuevo Y yo te lo digo como vos querés Turqui Turqui Sí Decí cereza Cereza ¡Claro! Ahí no hay duda No hay duda Es una prueba esa No nos falla esto, ¿eh? Pero y en ese caso, ¿qué hacemos? O sea, si todos los datos que nos estás dando Coinciden ¿Qué hace la mujer en ese caso? Y bueno, no sé Ya si lo querés O no hablás Regalar una botella de San Felipe ¿Qué? ¿Dejaste? ¿Dejaste en el patio? Fíjate si no te hace un velado ¿Es canamaño? Por lo menos empezás a hacer veladores Y venderlos Por ahí encontrás una pyme Y tengo la solución Pero entonces también es una buena técnica Para no hacer falta que estés haciendo el asado Una chica cuando conoce a alguien Le puede decirte Sí, cereza Sí Se da cuenta rápido Claro, anda pedimos un helado de cereza Así, cereza Claro Ahí está, ya lo dice Esto no falla Yo he descubierto mucho Esa es la palabra clave Esa es la palabra clave Y tengo claves para que el hombre Para que la mujer no espante a los hombres A ver Espere, no, espere, espere Es que lindo eso ¿Podemos? ¿Se queda? Si quiero y me quedo ¿Me quedo, Vero? Quiero Quiero ¿Se queda? ¿Me quedo? Me quedo Bien sentado Perdón, está bien sentado Quiero otro Quiero otro truquito de eso ¿Otro truquito de eso? Esa especie de cereza ¿Esa milanesa que dice Cristina ¿Se pueden comer o son, viste? No, ella dice que la comió Ella la comió Y Máximo, su hijo también ¿Por qué dice? Sí No sé ¿Y qué tal serán? ¿Serán buenas? Dice que son buenas No, esa dice que son buenas Una vez había uno en una facultad No voy a decir quién Hacía unos tangos de milanesa Que era muy famoso Baratísimo Después se descubrió que lo hacía con cartón Te juro, sí ¿Con cartón? Cartón El cartón la remojaba en huevo Sí No Esto se hincha Lo pasaba por pan No te das cuenta Era muy famoso, sí ¿Eso sucedió de verdad? Sí, te juro por Dios, sí Y la neta de cartón Sí Tenía cosas a favor Tenía contra A favor Contra y a favor A favor de él Sí, a favor de él Sí, no Bueno, que venía, viste, una vez que vos haces todo el proceso Salía en un fino packaging Cartón corrugado Envasado Envasado al vacío Viene a la noche y voy ¿Eh? Me refiero el viernes así y vamos a la... Claro, estoy segura de grano, ¿no? A ver, sí Hace un ratito nos contabas que tenías los truquitos para que las mujeres no espantemos a los maridos Ya que estamos en este día de los enamorados ¿Cómo es los truquitos? Sí, fundamentalmente, chicas, no le miren los celulares a los esposos No los controlen, no le pregunte dónde van, qué hacen Ah, bueno, pero vos estás pidiendo un imposible, no estás dando un consejo Bueno, ahí, vea, ahí está ¿Eso es un bien libre a los hombres? No tiene... No, señor ¿Eso es demostración de confianza? Exactamente Demonstración de confianza La confianza es ciega Los tienen que dejar... Pero sé porque tuvo algún problema con celulares Si miraron el celular No, jamás Yo hace tanto que no estoy acompañado que mira que no No, no ¿Usted no está en pareja, rey? No, no estoy en pareja ¿Me picotea? No Pero usted, rey Si está en pareja, mira el celular de su pareja Jamás Se lo mira No, jamás, porque es una forma de espantarlo No pida ciegamente León me que está Absolutamente Porque si te la van a dar, nena, te la van a dar Por más que vos controles o no el celular Si te la dan, te la dan, ¿viste? Mejor que no te enteres Mejor que no te enteres ¿Qué es Teresa usted? ¿Cereza? ¿Cereza? ¿Usted no va a ser? Ella es un profesional de la cereza ¿Lo ha visto de Baliz? ¿Estaba con él? Estuve, claro, porque anoche estuvimos en Mina Clavero actuando Y llegamos muy tarde y yo me levanto a temprano ¿Cómo lo está haciendo de Mina Clavero? Sí, muy bien Y Santa Rosa muy bien también Ayer a la tarde yo venía de Calopá, venía para la cancha Ayer a la tarde Y pasó en la combi de mi amigo, mi amigo Mario Devali Rumbo a las altas cumbres A las altas, claro, ayer domingo A las tres y cuarto de la tarde ¿Cómo no lo bocineaste? No bocineé ¿Iba con las chicas? Iba con las chicas Sí, iba en todo el elenco, un elenco hermoso A mí me respetan mucho estas chicas No hubo pelea de camarines Jamás A mí me respetan posiciones figuras Escúchame, Devali está esta noche Esta noche, el Día de los Enamorados Mañana Y más, esta noche la entrega de los Carlos Sí, esta noche se entrega de los Carlos ¿Vas a estar allá? Voy a estar de 8 a 10 de la noche Voy a hacer acto de presencia Voy a entrar en la alfombra roja Ay, qué lindo Y cómo te vas a lookear, contanos Ah, un secreto No, no te puedo decir Mañana nos contás Mañana sí Si ganamos algún Carlos Bueno, lo voy a traer mañana